Buenas noches a todos, buenas noches a todos, bienvenidos ya al Spine Webinar número 31. El día de hoy pues tenemos el placer de tener al doctor Carlos Castillo. Oiga, no tengo ninguna noticia todavía. Un favor, mándeme por WhatsApp o mándeme por, bueno, mándeme por WhatsApp. Bueno, pues bienvenidos nuevamente todos al Spine Webinar número 31. El día de hoy tenemos el placer de tener al doctor Carlos Castillo Rangel, quien es médico adscrito y jefe de servicio, así como titular del curso de neurocirugía del primero de octubre. El doctor, pues bueno, con una amplia trayectoria, quien es cirujano vascular cerebral, es base de cráneo y cirujano de columna. Y en conjunto con el doctor Adrián Sánchez Gómez, quien van a hablar de un tema muy interesante, el cual es un abordaje de 540 grados cervical. Pues bueno, sin más por el momento, doctor, pues adelante, toma la palabra y bienvenido al Spine Webinar número 31. Bueno, pues gracias, doctor Sosa. Es un honor estar aquí con ustedes, un placer. Vamos a presentar un caso complejo en el cual nos parece muy interesante. Es un abordaje, como dice el título, de 540, para reconstrucción de 540 grados en un paciente con un caso de cirujano cervical severa, confusión previa de 360 grados. Como el doctor Sosa me hizo favor de presentarme, soy jefe de servicio de neurocirugía del hospital 1 de octubre, jefe de la clínica de columna del hospital 1 de octubre y profesor titular del curso de posgrado de neurocirugía en dicho hospital. Y profesor adjunto del curso de columna en el hospital 1 de octubre. Bueno, es una paciente femenina, originaria de Tabasco, reside en la Ciudad de México, sin otra accidente importante en su identificación, dentro de sus accidentes personales patológicos, una diabetes tipo 2 que debutó en 1994, fuera de ahí una penicectomía a los 12 años, y una cirugía en el pie izquierdo en 4 ocasiones en 1988, sin especificar causa o procedimiento. Ok, entonces, la historia clínica de esta paciente empieza en febrero del 2013, cuando acude a la institución por un dolor cervical axial, con datos de radiculopatía hacia miembro torácico derecho. En marzo del 2017, la paciente, después de varios estudios y 4 años ahí con revisiones, por los hallazgos encontrados, deciden someterla a una laminectomía C3, C4, C5, C6, e instrumentación posterior, cervical posterior, y al mismo tiempo con una discotectomía vía anterior y una artrodesis en C5, C6. Para el 24 de abril de ese mismo año, la paciente es llevada a un aseo quirúrgico por presentar exudado en la región posterior, y la paciente después de ese aseo quirúrgico evoluciona en forma satisfactoria, se pierde de la institución, y para el día 23, perdón, para el 23 de noviembre del 2017, la paciente presentaba un dolor axial, cervicalgia, con la posición de la cabeza caída, y vuelven a realizar una residencia magnética. Por una estenosis espinal cervical, por lo cual, decidí llevarla nuevamente a una cirugía para fijar C6, C7, y desde entonces la paciente ya evoluciona con esos datos, y llega a nuestro hospital en octubre del 2022, donde tenemos unas placas que ahorita les vamos a mostrar a continuación, hay desencargue de los tornillos cervicales, hay una pérdida y se presenta una cifosis cervical severa. Con esta asintomatología en octubre del 2022, y las placas vistas que a continuación vamos a mostrar, decidimos iniciar un plan para una reconstrucción cervical, y lo primero que hicimos fue un retiro del material vía posterior. Después del retiro del material vía posterior, decidimos ir vía anterior semanas después con una corporectomía cervical anterior C4, C5, una colocación de malla y una placa cervical autoestable. Para el 30 de enero del 2023, decidimos hacer una fijación occipito cervical y el 8 de febrero del 2023, la paciente regresa por mejoría. Entonces, como lo había mencionado, en febrero del 2013 inició su padecimiento contra la cervicalgia, la laminectomía, instrumentación cervical posterior y instrumentación a vía anterior, sin aparentes complicaciones. Después la evolución con herida quirúrgica, con gasto ceroso, turbio, seis gastos al día, un acido quirúrgico, infectología con múltiples microorganismos cocoides, pero la paciente fue tratada por infectología y durante cuatro semanas y fue regresada el 14 de mayo del 2017. Para el 23 de noviembre del 2017, como les mencionaba, la paciente se presenta a la consulta con dolor, incontinencia urinaria y fecal, por lo que decían hacer una nueva descompresión vía anterior, el C6-C7 y una artrodesis de dicha región. Ya después de cinco años de que la paciente no aparece en la institución, el 12 de agosto del 2022, acude con nosotros con dolor cervical severo, incapacidad para la extensión de la cabeza y una flexión cefárica severa forzada y con sensación de cabeza desproporcionadamente pesada, dolor en miembros torácicos y pélvicos con debilidad en las cuatro extremidades y vuelvo a repetir, con incontinencia urinaria y fecal. Y bueno, vean ustedes, estas son las placas con las que llega nuestro servicio en el 2022. Vean ustedes como la desinserción de los tornillos, la flexión forzada, la artrobesis que tiene y la paciente con dolor severo. No podía ver hacia arriba, por supuesto, cerrado el ángulo de la mandíbula con el tórax sin poder prácticamente hacer ningún movimiento. La exploración neurológica, los padres canales normales, estado de conciencia normal, conciencias mentales aproximadas. Y lo importante de esto es que encontramos en la paciente datos de neurona motora superior con compresión a nivel cervical clínicamente por lo cual decidimos hacer con Babinski, decidimos hacer una resonancia magnética. El resto de la exploración neurológica sin otros datos. Estas son las placas dinámicas que le pedimos a la paciente. Vean ustedes, en ningún momento se modifica. Estaba artrobesada completamente. Y a continuación vamos a ver el video de la resonancia magnética que le hicimos a la paciente. Aquí vamos a observar cómo hay compresión severa entre lo que corresponde a C4-C5. Ahí. Vean ustedes la compresión. C4-C5. Ahí van los cortes. Y cómo hay mielopatía. Cómo hay datos ya de una mielopatía. Eso explica el síndrome de neurona motora superior con compresión medular. Con estos datos presentamos el caso clínico en sesión conjunta de clínica de columna. para decidir qué íbamos a hacer con la paciente. Entonces, hicimos algunos cálculos de la dinámica de la columna y medimos la línea amarilla, aunque sabemos que es en placa, lo hicimos también, pero más demostrativa en esa resonancia con la línea K modificada con más de 3 milímetros hacia anterior. La línea roja que pueden observar ustedes de COPS con una estilfosis cervical severa con más de 40 grados. Ella tenía 52 grados. ¿Sí? Y la línea azul que pueden observar ustedes con una visión vertical sagital con más de 2 centímetros. Todas ellas con más de 6. Todas ellas con un desbalance sagital severo como diagnóstico. no contamos con otros estudios previos al 2022. Entonces, con eso, los diagnósticos fueron estenosis espinal cervical, C3, C4, C5, C6, un desbalance sagital cervical global, una sifosis cervical severa y una miropatía cervical espondriolítica con un JOAO 12. Entonces, en la revisión que hicimos, vimos todos esos artículos de reconstrucción, porque es un caso muy complejo, qué hacer primero, vía anterior, vía posterior, al mismo tiempo. Entonces, revisando los artículos, teníamos un protocolo de reconstrucción cervical y lo que decidimos fue hacer una cirugía programada como primer tiempo con una revisión posterior y retiro del material que estaba con el aflojamiento, retiro de las barras cervicales que tenía, colocación de collarín y después de ello la llevamos a un segundo tiempo para hacer una corporectomía cervical el 11 de octubre del 2022 que a continuación vamos a mostrar cómo quedó la corporectomía cervical. Se logró formar un cuello, de verdad fue muy complicado la cirugía, no tenía cuello, estaba muy cerrado. Fuimos haciendo poco a poco espacio, pedimos incluso la ayuda de oncología para el abordaje anterior y logramos hacer una corporectomía de C4 con la colocación de placa. Logrando una mejora en la curvatura de la columna cervical en forma importante. Determinamos la cirugía sin complicaciones, la paciente salió ya con un cuello formado, una curvatura mucho mejor, con mucho menos dolor cervical y logramos después de ello un poco de manejo del dolor y a continuación les mostraré la tercera cirugía que le hicimos que fue una fijación occipito-cervical. En esta fijación occipito-cervical entramos en colaboración con el doctor Ortega quien es el profesor titular de curso de columna en el primero de octubre y el servicio de neurocirugía logrando una mejora muy notable de la curvatura de la columna cervical. Ahí se puede observar la fijación occipito-cervical la colocación de los tornillos vamos a ver los cortes axiales a continuación durante la cirugía no hubo ninguna complicación afortunadamente la paciente mejoró mucho el dolor y neurológicamente mejoró la fuerza de gestiones inferiores desapareció el Wawinski y la paciente con una posición adecuada del cuello. Esta es una reconstrucción 3D que pueden ustedes observar como está la fijación vía anterior y la fijación posterior. En esta paciente no pudimos desafortunadamente tener potenciales evocados transoperatorios que hubiera sido ideal porque si eso no surgía pues con altos riesgos hubiera presentar algún tipo de lesión medular por la compresión tan crónica el desbalance etcétera. entonces para el 8 de febrero de 2023 mejoría global en las cuatro extremidades un poco de hipoestesia en dermatomas C5 y C6 de miembro torácico derecho hipoestesia en C7 miembro torácico izquierdo en el aspecto motor mejora en todos los ángulos de movimiento 5 de 5 en fuerza global yo A14 hasta hace unos meses persistió un poco con inconsciencia urinaria que fue mejorando resolución de los síntomas axiales se lograron con esta cirugía de reconstrucción de 540 grados y suogreso hospitalario a domicilio sin complicaciones por fortuna. Muy bien pues este es el el caso clínico está abierto a preguntas comentarios eh alguien quiere comentarlo y de hecho hubiera resuelto el caso de forma diferente eso es lo importante de estos casos clínicos. Sí doctor César Sí doc aquí estamos doctor Guzmán algún comentario este respecto al caso o algún o alguna pregunta para el doctor Castillo Sí claro hay hay muchas preguntas que yo creo que nos vamos a hacer la mayoría de los que hacemos cirugía de columna vamos me me podría pasar la la primera cirugía que ustedes hicieron que fue vía bueno uno retiran todo el material y y la otra es este la proyección donde hacen la la primera cirugía por por vía anterior Sí doctor Sí doctor ¿Esta es el primer doctor la corporaectomía que se realizó? Ajá Vamos a parar la imagen donde se ve la profesora Maya Ahí se observa los tornillos nada más doctor Ahí se observa No ahí donde tenías la la este donde se ve la malla y la placa Es prácticamente al al final Hay doctor ahí Ahí Sí Entonces ahí tomaron C3 y C4 doctor y colocamos tornillos en C3 y colocamos tornillos en C5 C5 La corporación también dijimos C4 porque es donde estaba la compresión muy severa ahí en C3 C4 y la parte posterior del cuerpo de C4 y Sí Claro Pues sí sin duda es un problema bastante serio que uno tenía que tratar la parte de la deformidad o sea la cifosis que ya era una cuestión totalmente rígida en los estudios que pasaron el desanclaje del material por la parte posterior y aquí la tengo 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 dos dos preguntas o tengo algunas dudas de que bueno sin duda el haber este hecho una corpectomía la pregunta es que más abajo estaba este igual con una fijación o sea esa columna está todavía más rígida en la parte en la parte inferior y por qué no haber hecho dos dos corpectomías para darle mayor descompresión quirúrgica darle la estabilidad más un nivel más abajo y la otra pregunta es por qué hacer la fijación occipito cervical porque aquí vas a tener problemas del componente rotacional o de la de la atlantoaxoidea y obviamente están haciendo una columna con una fusión como como lo decían ustedes en su técnica que es muy este vamos sacrificar otra otra zona donde realmente biomecánicamente no tenía alguna alguna vamos no el problema no estaba arriba y el poder estabilizar desde el occipito cervical vamos yo me quedo con con esa duda cuáles fueron los criterios o por qué decidieron hacer una fijación tan tan alta si si lo hubiesen corregido por la pura vía anterior y haber evitado la la vía posterior si yo hubiese hecho una corpectomía más abajo le puedo dar mayor mayor este ver la la cuestión de la lordosis cervical si si con la pura cirugía me pudo haber este corregido con con una sola y no hacer la la otra porque eran muchas cirugías ya pero por qué por qué vamos trabajar la la parte de de c1 o c2 fijando el este el constructo desde el occipital hacia 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 los demás niveles entonces esto me va a decir que que vamos tenemos una columna ya muy muy rígida o muy sobrecargada de 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 los constructos tanto por vía anterior como vía posterior y que vamos la la parte neurológica se corrigió pero biomecánicamente cómo va a trabajar esa columna cervical gracias y bueno efectivamente el problema principal de la paciente aparte del dolor tan severo que tenía y ya era una columna muy rígida por todas las artroves que tenía tenía un problema por supuesto de compresión medular muy severo muy importante que en cualquier momento podía seccionarla entonces decidimos hacer primero una descompresión importante a ese nivel por eso la corporectomía C4 decidimos doctor no hacerle abajo donde estaba la otra fusión hacia otra corporectomía porque anatómicamente nos costó muchísimo trabajo realizar esa doctor pero mucho de verdad a la hora de su energía no había forma ahorita ya se ve una posición muy adecuada de la columna ya tiene cuello pero previo a ello y estaba rígida rígida lo que se acaba de mencionar es muy cierto yo fui en el abordaje de la corporectomía fui muy lateral para poder realizar movilidad de la columna cervical porque no la tenía está súper rígida y muy cerrado y entonces realmente técnicamente es lo que nos se nos dificultó un poco por eso quisimos resolver el momento más crítico que era la compresión medular y dos bueno la razón de que la llevamos a una fijación es porque tenía la minectomía doctor desde C3 es decir teníamos un punto de infección ahí entre C2 y C3 que por supuesto le iba a causar un nivel soproidacente etcétera entonces y como si ustedes observan la resonancia magnética entonces eso nos permite por el momento fijarla evitar que a nivel de la unión cráneo cervical hubiera también compresión del vulvo de la médula y eso permitió que la paciencia se recuperara completamente bien en forma hablando neurológicamente en cuanto al balance bueno yo me parece que como está está muy aceptable por supuesto que ahora ya revisando la paciencia podemos determinar si hacemos una cráneo para descomprimir ahí la parte de la unión cráneo cervical ver si de pronto podemos modificar un poco ese ángulo todavía pero bueno las correcciones que se hicieron las mediciones después de 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 la cirugía bueno pues la el ángulo de cop quedó en 32 doctor mejoró en forma muy importante entonces bueno pues me parece que la 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 es es un paciente muy muy complicado y tomar la transmisión de cómo ir y lo haciendo fue también un poco complicado fue una decisión colegiada pero si si la actualmente la paciente camina bien fuerza 5 de 5 el movimiento de la columna cervical si está la cabeza está limitado por supuesto pero ya puede hacerlo mucho mejor que que antes que llegara con nosotros y su marcha es adecuada entonces bueno pues esas fueron las decisiones que tomamos bueno buenas tardes buenas noches soy el doctor Ortega como comentaba el doctor Castillo es precisamente algo que nosotros quisimos sacrificar la articulación atlantozoidea precisamente porque teníamos nuestra alteración nuestro balance sagital y sobre todo como tenemos la mirada inclinada del paciente hacia el piso queríamos mejorar esa visión una y la otra es que también tenía su dificultad para tragar por las las cirugías previas que teníamos el evitar esto y como es una cirugía en pasos estamos viendo la evolución a pesar de que tener la artrodesis veíamos que iba a haber una inestabilidad porque iba a servir de pulcro se iba a ir la parte superior de C2 con C1 por eso decidimos hacer una fijación y corregir nuestro balance sagitar y hacer la fijación occipito cervical sí esos fueron de los motivos que tratamos de hacer esa artrodesis larga algún comentario algún comentario doctor Sauri Barrosa si está con nosotros me gustaría escuchar su opinión hola buenas noches adelante doc adelante no se escucha doc ¿me escuchan? sí ya ya lo escuchamos director Sauri adelante doc en lo que en lo que se conecta el doctor Sauri aquí pues sabemos varios cirujanos un tanto jóvenes y hay residentes y fellows de columna podría comentarnos tanto usted como el doctor Ortega en qué consiste una cirugía 540 grados para nosotros aprender el foro y cuáles son las indicaciones que son precisas para este tipo de cirugía sí sí claro que sí le voy a permitir al doctor Sánchez siempre les permito yo a mis residentes que participen en este tipo de sesiones perfecto para que haga un en qué consiste eso a qué se llama reconstrucción 540 grados qué tal maestro buenas noches soy el doctor Adrián Sánchez residente de tercer año para contestar la pregunta pues el protocolo de reconstrucción de 540 grados es para los pacientes o del artículo original en el que se diseñó que fue en Beijing un grupo de cuatro pacientes después hicieron otra publicación con 16 son pacientes que fueron sometidos a procedimiento anterior y luego posterior ya sea instrumentación o de simplemente cirugía de descompresión pacientes sometidos a la minectomías como tal es la la base de los artículos entonces estos pacientes generan una una fusión rígida y pues el hecho es que se van en sifosis una sifosis cervical severa que es a partir de 40 grados con la la fusión anterior y la fusión posterior además de las laminectomías entonces el protocolo se basa en hacer una cirugía inicialmente de manera posterior para desarticular ese constructo posteriormente hacer la anterior para hacer la corrección principal del balance y descompresión y posteriormente como bien lo indicaba el maestro Ortega para hacer para estabilizar y darle un strength mucho mayor al constructo con la fijación posterior en este caso decidimos la occipito cervical sí perfecto porque es importante ¿no? sí hay un artículo muy interesante que es en el 2016 yo en alguna etapa cuando estaba haciendo el fellow con el doctor Guzmán lo comentábamos en el cual efectivamente se empezó a hacer cuando había una osificación extensa del ligamento longitudinal posterior y había una deformidad tensiva entonces es ahí donde empiezan incursionar totalmente esta técnica la cual pues es bonita pero es complicada de realizar y más en este tipo de paciente que tiene ¿no? que la realidad es un paciente complejo es un paciente tocado es un paciente que tuvo infección por lo que entendemos con cocos gran positivos un espacio pues pegado y todo yo quería comentarle en la resonancia no sé si puedan poner la resonancia qué opinan sobre la parte posterior de la apófisis odontoides no sé si pudieras doctor por favor ponernos la resonancia en el corte la anterior la otra que sigue la que sigue la un poquito después esta ¿qué opinan? aquí es la derecha sí exactamente esta la de la derecha no sé qué opine el doctor el doctor Sauri el doctor Guzmán los que nos acompañan quien guste opinar esto es muy muy interesante este caso ¿qué opinan de la porción posterior del diente? bueno mira de la situación por eso fue la decisión de tomar la occipito cervical porque precisamente a nivel de ese uno la lámina estaba haciendo una tiene una milomalacia precisamente en ese en el agujero y está haciendo la compresión hicimos la descompresión de precisamente de C1 esa fue la decisión también de hacer la fijación occipito cervical porque está haciendo el pulgo y teniendo mayor problema para la detección neurológica a nivel del pulgo perdón doctor ahí bueno esa no sé cómo apresencia pero en C1 que estuviera como un panus ¿no? es decir no nada más la parte posterior sino anterior me parece que hay una hay una situación ahí como tipo panus también y lo que decía el doctor Ortega parece descomprimir ahí C1 también por por la compresión que no hay mielopatía en este momento pero se va a dar por supuesto y ya con la fijación occipito cervical también quitamos ese riesgo ok ok si es que me llamó la atención esa imagen y me llamó la atención respecto a lo que decía el doctor Guzmán de por qué extender la 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 artrodesis a una fijación occipito cervical que efectivamente pues quitas la movilidad de la de la de la profesodontoides pero bueno vaya con la finalidad como comentan ustedes de levantar cabeza de piso y esa imagen en específico que me llamó la atención y lo que les iba a preguntar era eso si en este caso usted con el doctor Ortega habían hecho la la descompresión que ya lo comentó este el doctor también sí muchas gracias hay alguna pregunta aquí sí dice el doctor Rodolfo Guerrero pregunta se realizó apertura de foramen magno que sería muy importante comenta el doctor Rodolfo Guerrero no doctor Rodolfo Guerrero no se realizó descompresión a la fecha la paciente está muy bien pero sí lo valoraremos en un momento si vemos que hay alguna situación de compresión sería como cuando tenemos un Arnold Kiari entonces podríamos descomprimir ahí occipital pero en ese momento no lo pensamos necesario y no lo hicimos pero sí tenemos seguimiento con la paciente y en algún momento podría ser pero la verdad es que fuimos paso a paso con esa paciente y nos ha ido bastante bien pero sí está contemplado que en algún momento pudiera requerirla hay otra pregunta bueno hay otro comentario del doctor Iván Zaman él comenta dice si parece un pseudotumor retrodontoideo que se asocia a inestabilidad atrantoaxial o subluxación es el comentario del doctor Iván Zaman sí sí me parece que sí sí parece sobre una inestabilidad y por eso digo a mí semeja una imagen de un panus ¿no? como cuando hay artritis reumatoide y de inestabilidad entonces hay un pseudotumor con una formación de panus ahí estamos de acuerdo por eso la fijación occipital cervical que fue otro de los componentes que nos que nos determinó hacer esa fijación Buenas noches Carlos Sauri ¿puedo decir unas palabras? sí claro adelante doctor Sauri ¿cómo estás Carlos? felicidades por tu caso gracias de nuevo a Sosa y a Guzmán por organizar esta sesión pues obviamente es un caso muy complejo y la realidad es que todos queremos ver en los resultados posquirúrgicos imágenes perfectas que quien hace este tipo de reconstrucciones después de varias cirugías sabemos que es muy difícil llevar a valores más neutros o que nos gustaría más ideales ¿no? y aquí que algo muy importante es eso ¿no? que el paciente el día de hoy clínicamente estaba mejor aquí como en cualquier cirugía de revisión tienes que analizarse cuál es el problema y aquí en este caso tenías todo tenías un problema de compresión medular tenías un problema de balance saquital pseudoartrosis en fin tenías aflojamiento de tornillos tenías todo y lo que nadie quiere beber en un paciente ¿no? entonces corregir tantos detalles no es nada fácil entonces obviamente a veces podemos decir nos gustaría tener un poquito de mejor balance saquital o ciertas cuestiones de estabilidad pero creo que el resultado es positivo ¿no? y obviamente estos pacientes tienen que llevar darse un seguimiento muy estrecho para poder detectar que la evolución del paciente sea adecuada que biomecánicamente el paciente sigue evolucionando bien en cuestión de una fusión que va a ser súper importante ¿no? lograr esa fusión que a través de la vía anterior y vía posterior me imagino que le colocaron injertos cero c2 ¿no? en la vía posterior sí así es doctor Sauri sí no digo ahorita lo presento así en pasos y uno dice bueno muy sencillo pero la verdad es que de verdad el primer la segunda cirugía que fue abordaje anterior para hacer la corporatomía de verdad complicadísimo a la hora que colocamos al paciente ya como le hacemos espacio en cuello ¿no? pero afortunadamente avanzando fue haciendo espacio y corrigiendo esa si fuese que tenía la paciente y de pronto vimos que ya tenía un cuello formado y dije ¡ah! qué alegría porque estaba complicado pues la suje la segunda bueno así como comentamos esta forma importante de estar manejando por vía anterior vía posterior y toda la situación con nuestro paciente también habían parámetros que teníamos que tomar y valorarlos y tomarlos en cuenta como la PCR y la BCG como comentamos vamos a colocar el injerto o chipito cérvica cuando tenga un proceso infeccioso o hay que esperar cuando sea el momento adecuado entonces tomamos precisamente manejando un proceso infeccioso y ver nuestra PCR y nuestra BCG ya que había disminuido y que tenía la impregnación fue cuando decidimos entrar por la vía posterior y colocación del injerto porque si en el primer tiempo hubiésemos hecho toda la vía más rápido quisiéramos pues tenemos un mayor riesgo y aquí en esta altura tan importante pues nuestro paciente puede agarrar una neuroinfección en forma importante y hasta poner en riesgo la vida sí, sí, claro por supuesto y estos son los casos realmente que aprende uno porque ya cuando lo vemos en retrospectiva nos es muy fácil opinar pero como dice el doctor Castillo es extremadamente difícil cuando uno está haciendo ya este tipo de cirugía de revisión quería preguntarles otra cosa experiencia que tengan como apoyo directamente a nosotros como escuela acá en Morelia ¿qué opinan? debido a que teníamos un cuello con un espacio muy reducido entre mandíbula esternón un paciente que ve hacia abajo tenemos muy pegado ahí ¿qué opinan o hubiera sido importante considerar un halo un halo cefálico? bueno el halo cefálico sería mejor el manejo transoperatorio poner un compás de Gartner solamente pero en este momento para hacerlo previo a la cirugía no tendríamos alguna solución o sea lo que nos permitía darlo porque la fusión estaba a nivel de C3 C4 C5 en los dos no estaba tan estricta la fijación en C1 con C2 y el riesgo de quitarlo precisamente en primera instancia cuando hacemos el retiro y cuando vamos a hacer la corpectomía que eso es lo que nos preocupaba a nosotros al hacer la corpectomía y manejar la extensión del cuello que precisamente como comentamos que está a nivel cerrado C1 el paciente podíamos tener un riesgo importante transoperatorio en estos casos si se maneja solamente en postura y mayor extensión a lo que es la región del mentón lo que nos permita solamente es la extensión ok y si más quisiéramos tener control transoperatorio neurológico neuromonitorio pero pues a veces nuestra institución no lo permite ¿no? tenemos que esperar a que despierte el paciente ¿no? perfecto solamente no se recomienda el halo solo lo que te permita tu compás de Garnet y dejar tu paciente en forma estricta y traccionar lo que pueda tener lo que te permitan tus hombros y bueno perdón un comentario más levanto la mano si creo doctor Sosa que por ejemplo tratar de con el halo o un compás ahí lo que dice el doctor Ortega es cierto yo me parece que la simple extensión sin ninguna corpectomía podría haber de pronto comprimido más la médula ¿no? con un riesgo de lesionar ahí en forma permanente la médula sí era la situación de cuando te pones a pensar si entras por un lado primero por el otro descomprimes etcétera ¿no? y lo que decíamos también es que aparte de que una corpectomía nos da mayor libertad para que la médula no se manipule ¿no? porque eso es un consejo para la gente muy joven y los residentes un caso como estos por ejemplo sería de altísimo riesgo entrar e intentar hacer una discoidectomía pero sí altísimo riesgo el riesgo de que se lesione medularmente hablando es muy alto por eso una corpectomía nos da la facilidad de manipular la médula que vaya descomprimiendo poco a poco de tener la libertad de manipular el nivel de arriba el nivel de abajo y aparte nos da la libertad que si vamos muy lateral nos puede permitir una mejor movilidad de la colonia cervical mejorar la angulación como pasó en este caso y ahí sí podemos incluso transoperablemente traccionar la cabeza para darle un poco de espacio más y que la maya la podamos acomodar y mejorar la lordosis ok doctor muchísimas gracias el doctor Roberto Hernández adelante doctor por favor levantó la mano muchas gracias buenas noches hay que conceptualizar felicidades a los ponentes son de esos casos como dijo Carlos de difícil pensamiento a pronóstico y yo aquí estoy muy contento de que fue institucional y nunca se manejó ni por error el concepto que siempre lo he rebatido y siempre lo critico del diagnóstico de síndrome de columna fallida porque realmente cuando tenemos un caso y hay que saber cirugía en otros campos de la ciencia del músculo esquelético donde vemos que son cirugías de salvamento de rescate que tenemos un paciente complejo no estoy muy al tanto de que comorbilidades tiene la paciente a lo mejor crónica pero si es evidente que la falta de apego y posiblemente síndrome de abandono que congenian o son compatibles con los abandonos los retiros etcétera pero teníamos algo muy importante que ya tenía infección con múltiples cocos y manejado con antibióticos en forma institucional posiblemente nosocomiales entonces yo creo que si nosotros como cirujanos de la columna conceptualizamos y definimos cuál es el propósito de una cirugía de salvamento y especificamos perfectamente bien el pronóstico entonces la ocupación de esta paciente es muy importante para decir como mi amigo Sergio dijo que con respecto a porque le dejaste pegado el cuello hay que ver también cuáles eran las necesidades de su vida cotidiana de la paciente que se perdía por tiempos y luego regresaba hay que pensar en síndrome de abandono igual va a ser el apego con un pronóstico pues malo realmente yo estoy muy contento que vayamos criticando severamente como cirujanos en la columna fallida porque como experto en el mal resultado es poner en zarola de plata el concepto para que sea perseguido un cirujano que en su actuar no veo reproche ¿verdad? se volvió a tocar el tema en el congreso de ANSICO en Cancún y entonces yo también lo practiqué personalmente de que no estoy de acuerdo y incluir posiblemente el diagnóstico o una propuesta de cirugía de salvamento en inglés está muy bien determinado que es y entonces a lo mejor sustancia que las leyes mexicanas que no tienen tantos alcances como las extranjeras o hablamos de Europa o Estados Unidos que están altamente demandados Beijing el artículo importante de lo hecho con los 16 casos que luego reportaron pues fíjense las leyes en Beijing yo que estudié en Beijing un año y luego en China como en Corea o sea no podemos compararnos con esos países donde hay tanto China ¿verdad? y las leyes son más relajadas un país que tiene otro tipo de políticas debemos de comparar también la libertad del cirujano que están influyendo que están cooptadas por las leyes de nuestro país ese es mi comentario y lo felicito ampliamente porque me gustó que no manejara ese concepto lo combato porque solamente nos vulnera como cirujanos y que bueno incluyamos el cirugía de salvamento que lo que ganemos es bueno sí completamente de acuerdo a ese concepto que también el doctor Tega cada rato lo menciona no hay que mencionar columna fallida ¿no? es un salvamento y eso nos podrá poner en un mejor plano a todos los ciudadanos que hacemos columna muchísimas gracias por el comentario doctor hay otra pregunta doctor Oscar adelante doctor por favor levantó la mano muchas gracias Antonio soy el doctor Oscar Martín y yo vivo en Monterrey y estoy en un hospital universitario y bueno esos casos de repente llegan yo le quería preguntar al doctor si en su momento fuera una persona de tercera edad haría lo mismo bueno yo creo doctor que teníamos que valorar bien bien por supuesto la distrometría ósea la calidad del hueso porque si la calidad del hueso me lo permitiría sí sí haría lo mismo no creo que hubiera modificado más claro depende si el paciente llegaba con la misma sintomatología con presión medular creo yo que sí sí haría lo mismo si si fue una paciente con muy mala calidad ósea bueno quizá la habríamos dejado en esta en esta en esa postura sin tratar de corregir nada y ver la forma en que la podríamos descomprimir por acaso de la médula pues lo que pasa doctor es que a nosotros se nos presentan a veces pacientes en las cuales pues la calidad ósea aparte dicho sea de paso la calidad ósea pues es lo primero tenemos que ser muy cautos en instrumentar un paciente que llega con una calidad de probable la situación que nosotros nos enfrentamos es se habla mucho ahora en los en los los congresos de la de la fragilidad del paciente anciano y ahí entran en juego muchos factores que casi por lo general como ortopedistas no tomamos en cuenta y los médicos internistas y los queriatras se la saben pero de pe a pa entonces nos llegan a tener nos llegan a limitar procedimientos de salvación en pacientes que nos dicen oye este paciente te va a salir con un porcentaje de complicaciones muy importantes y lo estás condenando a que tengas un deceso y nos vamos muy valientes haciendo tratando de corregir y ver una columna muy bonita y que se descompriman y en esos casos se torna bien difícil tomar la decisión esta precisamente de atacar por todos lados la columna pero no más para que los demás que están aprendices o los fellows y los que están empezando a hacer cirugías de columna tomándose en cuenta mucho la calidad de vida de los pacientes en cuanto a su entorno sistémico ese es un comentario pues yo también lo felicito por por esa excelente corrección pero si en los pacientes ancianos tenemos que tener muchos aspectos de evaluación para poder tener pues un cambio y completamente de acuerdo cierto y yo creo que en el aspecto general la evaluación preparatoria valorar el aspecto general del paciente ¿no? su estado nutricional hemodinámico ventilatorio si tiene que ser tomado en cuenta por parte de nosotros no nada más de medicina interna para saber si operamos o no un paciente por sus condiciones generales gracias por gracias por permitirme gracias a usted también doctor Oscar ¿algún otro comentario? ¿alguna otra pregunta para el doctor Castillo? ¿algún otro comentario? Sí nuevamente sí nuevamente pues sí es un caso complejo no es nada fácil a cualquiera de nosotros que nos hubiera tocado este tendríamos que subirlo a la mesa consensarlo y poder tomar la mejor decisión para este tipo de pacientes y lo que observé o lo que comentó el doctor Carlos Castillo Rangel es que en el estudio dinámico no vemos no vemos inestabilidad sobre todo a nivel de la atlantoxoidea esa es una ¿no? la otra hay una fusión de C2 con C3 o sea ya ya el nivel de fusión ya era mucho más alto aquí el problema de la de la deformidad en CIFOS o como decían la mirada hacia hacia el piso pues la calidad de vida de estos pacientes se iba deteriorando poco a poco el NURIC para mí hubiese sido muy importante aunque el yo ya lo ya lo ya lo describieron ahí que hay daño de miel o malasia sí 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 lo existe ¿no? en este tipo de pacientes y si nos hubiera tocado nosotros de de este lado bueno uno en resonancia magnética no tiene panos eso que ven ahí es otra cuestión no hay inestabilidad atlantoxoidea y si hubiera panos se ve hiper intensa la la zona y nos hubiésemos dedicado a haber estudiado la la atlantoxoidea pero pero la 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 pregunta y y vamos ustedes lo lo resolvieron así de de esta manera para mí vamos hay opciones ¿no? hay la propuesta la 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 quizá a mí vamos hubiera tomado la la otra opción de hacer una una corpectomía un nivel más Abajo, buscar en la malla u otro tipo de tecnología que me pudiera dar esa mejor posición en el transoperatorio, lo podría ver si pudiera balancear o no esa columna vertebral. Y si tuviese que hacer por la vía posterior, creo que hubiera hecho una laminoplastía con una fijación, con el tornillo facetario, con las barras premoldeadas para seguirle dando ese balance sagital que requiere ese paciente en la columna cervical. Ustedes lo tomaron que podría ser la mejor opción. ¿Por qué? Porque es un caso complejo, no es un caso fácil de abordar por tantas cirquías que ya llevaba esta paciente. Pero para nosotros o los ortopedistas que estamos de esta parte, de ver la parte biomecánica o los balances sagital, el coronal y sobre todo buscar esa armonía en cuanto a la cráneo cervical. El subirme y entrar a un lugar, voy a quitar componente rotacional. Entonces yo creo que ustedes ya lo tenían, vamos, como que calculado esa cuestión y ahora resulta que toda la columna cervical está fusionada porque los niveles de abajo también están de esa manera. Entonces hacer una fusión o una artrodesis, como lo dicen ustedes, 540, que para mí podría ser una 360 o si es 540 en tres tiempos quirúrgicos, bueno, también tiene esa validez en cuanto al manejo de este tipo de pacientes. Yo como ortopedista hubiese hecho esta cuestión en cuanto al abordaje. Hay unos que lo hacen en un solo tiempo quirúrgico. Ustedes me imagino que lo planearon, hicieron dos tiempos quirúrgicos, pero se fueron ya directamente a tener un constructo mucho más largo para poderle dar ese balance sagital y poder tener el mejor resultado desde el punto de vista neurológico, a pesar de que ya tenía datos de miel o malasia. Con un nurig 3 o un nurig 4, pues mejoró el nurig, mejoró el yua. Ahora habría que ver la cuestión biomecánica de la columna cervical con el cráneo y ver si realmente lo que hacemos en cuanto a las fijaciones cráneo cervicales son de las que pueden tener mayor recomendación desde el punto de los sistemas vectoriales o las fuerzas que se ejercen a la hora de que pasan los vectores en esa parte tan importante que es la columna cervical. Entonces la pregunta, si nos dijera ella, oiga, yo quiero nadar o quiero volver a manejar, ¿lo podría hacer o podría hacer otras funciones? ¿Qué si puedo utilizar mi cuello o mi cráneo con mi columna cervical fusionada? ¿Hay algo que realmente, digamos, nos haya quedado como ese ejercicio quirúrgico el decir, creo que estos casos los tendríamos que resolver así de esa manera? ¿O hay otras cuestiones biomecánicas que pudiéramos mejorar la calidad de la fusión y ver si nos queda parte de la no fusión para que biomecánicamente estas columnas cervicales, pues tengan ese, ¿no? Esa, 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 esa armonía o ese menor consumo energético para la hora de hacer nuestras actividades día a día y como le decía el doctor Oscar, buscar este, la, la parte de, de la salud, buscar esa parte importante de mejorar la calidad de cada uno de nuestros pacientes. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, doctor. A mí siempre, perdón, siempre me ha interesado esta parte de, de que para un, para unos problemas hay como diez opiniones en columna. Yo le haría esto, yo le haría lo otro, yo le haría, esperemos que con el tiempo podamos formar un consenso que va a ser difícil, pero siempre me he dado cuenta, por ejemplo, en el caso que yo llevaba, ¿no? El doctor, aquí me da mucho gusto saludar al doctor Roberto Hernández que levantó la mano, ahorita le damos la participación, me decía, oye, Sosa, ¿por qué no le hiciste esto y esto? Efectivamente, ahí me da mucho gusto eso de, de cómo se forma el debate, pero lo que, que siempre hay mucho, yo le haría esto, yo le haría lo otro, no sé si vayamos a cambiar esto en columna. ¿Qué opina, doctor Roberto Hernández? Qué gusto saludarlo. Mucho gusto, mucho gusto, Antonio. Y hace rato me equivoqué con Enrique, pero lo cito ahorita porque su comentario es muy oportuno. Si nosotros tenemos mejoría de la paciente, que es evidente, como nos han marcado el doctor Castillo, pues no se ha terminado el caso. O sea, nosotros podemos hacer cirugía de rescate y esto que tanto nos inquieta de la artrodesis podría limitarse o disminuirse preservando la, quitando la artrodesis y posiblemente ya tenemos mejor oportunidad de complementar la osotomía, de hacer la corporectomía de los niveles que están, que están obligando a que se haga la gifosis y también previniendo. O sea, yo no terminaría el caso todavía porque estamos sometiendo a esa artrodesis única desde C3 hasta C5, posiblemente tenga una sobrecarga biomecánica, como bien lo dijo Enrique. Y tenemos que pensar que no está el caso terminado. Hay mejoría, hay esperanza de que podamos nosotros rescatar un poco de movimiento, quitando la artrodesis, a tanto a su idea y posiblemente tengamos ya un poquito de más libertad para trabajar en la día anterior. Ese es mi comentario. Y con respecto a lo que dijiste bien, Sosa, y felicidades por tu premio que conseguiste en el evento académico en la AMSICO, es muy importante el pronóstico, porque el caso que comentábamos no es de que lo hiciste o no lo hiciste, sino que con una preterral estamos muy limitados. No tenemos grandes resultados porque a largo plazo tenemos el disco adyacente, la ocupación que dije de la paciente, los requerimientos de su vida laboral, más que social, ¿verdad? Entonces hay que pensar en todos esos, pero no estamos obligados a lo imposible. Yo manejo muchos conceptos del derecho. Nadie está obligado a lo imposible. No somos dioses, estamos limitados a lo que la ciencia ha evolucionado, pero realmente, y lo vuelvo a reiterar, en columna vertebral no estamos curando, estamos paliando. Esta es una cirugía de cuidados paliativos, porque a mí también fue conmigo el concepto de artrocesis, 540 grados, me pareció, bueno, si el círculo tiene 360, ¿a dónde le sacaron otros grados? A lo mejor me lo explican ustedes. Pero sí, me sacó de onda de que ante un juez, un juzgador, diga, bueno, esto está loco, estos tipos, el círculo tiene 360 grados, ya se parecen a Xochitl, ¿verdad? Entonces hay que ser cautelosos en usar conceptos que posiblemente no tengan cabida ni en la geometría. Muy bien. Pues muchas gracias, doctores. ¿Algún otro último comentario para los doctores? Bueno, creo que son todos los comentarios, doctor Castillo. Adelante. Bueno, pues nada más agradecer la oportunidad. Y bueno, pues por último, quiero dejarse un video muy pequeño de un minuto y medio que lo escuchen. Soy actualmente candidato para la vicepresidencia de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Traemos conceptos que llevamos trabajando desde hace más de 10 años, mejoras, y este video me parece que es muy representativo de lo que representa la candidatura. 4. Retomar la agenda social de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica con reuniones sociales y culturales trimestrales para los socios activos y sus familias. 5. Crear la red mexicana de neurocirujanos para apoyar a neurocirujanos con casos quirúrgicos complejos y que reciban el respaldo de otros neurocirujanos a través de canales de comunicación de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica y poder conformar equipos quirúrgicos multidisciplinarios. 6. Continuar con políticas administrativas basadas en rendición de cuentas y en transparentar gastos avalados por un profesional en la materia. 7. Mantener el orden jurídico físico. Llamamos para sus votaciones el 27 de octubre y vernos favorecidos con ella. Agradezco toda la atención y toda la amabilidad del doctor César. Pues gracias a ustedes doctor por su ponencia. Todos aprendimos el día de algo mucho, bueno, mucho el día de hoy y pues gracias a los doctores que se conectaron, mi maestro doctor Guzmán, doctor Hernández, doctor Sauri, todos, doctor Vera que salió, varios que vi conectados. Les agradezco mucho el haberse podido conectar y hacer sus comentarios muy atinados como siempre. Y pues, maestro, puede clausurar el Spine Webinar número 31, por favor. Maestro Guzmán. Tiene apagado su micrófono, maestro. Sí, buenas noches a todos. Gracias por todos los que entraron a este Spine Webinar. Creo que el objetivo de nosotros siempre es difundir la parte académica, ver esos casos tan complejos como el que vimos hoy con el doctor Carlos y Carlos Castillo Arrangel, que nos da una experiencia que vive uno con este tipo de pacientes. No nos gustaría verlos, pero cuando nos encontramos con ellos también vamos entendiendo el comportamiento de cómo resolver este tipo de problemas. Y pues, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy a todos, todos los que enriquecemos estas pláticas. Gracias, doctor. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.